Muy buenas tardes, Claudia, un placer tenerla por aquí. Estamos en este grupo en entrevistas de la consejera Pamela San Martín, el consejero Enrique Andara, el consejero Arturo Sánchez y un servidor. La idea, Claudia, es que tengamos una charla, una plática que nos permita conocerla mejor. La idea no es la de examinarla, no es la de comprobar sus conocimientos o su capacidad de análisis o desarrollo de algún tema, para eso estuvieron las etapas anteriores. Aquí la idea es, a partir de una plática lo más amena posible, conocerla mejor, conocer alguna particularidad personal, profesional, que nos permita tener los mayores elementos de juicio para tomar la decisión. Entonces, sin más, dejaría la palabra al consejero Sánchez. Hola, otra vez. Veo un currículum lleno de diversas actividades en diversas áreas. Destaca el ser reportera. Así es. Y, o sea, en relación varias cosas con los medios de comunicación, ¿no? Y también esta experiencia de ser consejera en varias ocasiones, ¿no? Incluso ahorita con nosotros hasta, hasta ahorita y suplente, ¿verdad? En este, en este caso. Así es. Bien. Este, entonces, el interés por la parte electoral ha estado ya manifiesto claramente, pero incluso desde el punto de vista de reportera o de la vinculación con los medios y de su investigación, pues usted ha observado al órgano local electoral. Y más allá del trabajo de reportar la nota, mi punto de vista es qué hay en ese instituto que es perfectible. Dentro de su experiencia, su observación, ¿es una nueva ley? ¿Es un nuevo marco? ¿Está listo el instituto para asumir o habría que modificar cosas? Hablamos de los organismos estatales. Exacto. El organismo estatal de Aguascalientes. Hay muchas cosas perfectibles, por supuesto. Este, una va a ser un gran reto, trabajar por, 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 por la credibilidad, por la, eh, independencia ante las autoridades, eh, locales. Eh, eh, definitivamente, otra de las cosas va a ser el ir trabajando ante esta nueva ley en que se le pueda delegar más, más, este, actividades. Me preocupó lo de la independencia. Pues ha habido varias elecciones, es un estado con pocos distritos en términos generales, eh, y la, la independencia o la autonomía es un tema en Aguascalientes sobre el instituto electoral? Bueno, no es un secreto que los anteriores consejos, este, del instituto estatal electoral, por lo menos en Aguascalientes, normalmente se conformaba por, um, personas que eran elegidas por los congresos locales, este, y el mandatario en turno. Bueno, normalmente era ahí, este, un poco la dinámica de elegir al, a los consejeros. Entonces, creo que ahora, eh, esta, esta nueva, um, manera de, de conformar el consejo se iba a marcar un, un precedente importante, ¿no?, en cuanto a la credibilidad del organismo. ¿Y usted quiere estar ahí? Por eso es que decidí, eh, responder las, la convocatoria. Por eso no lo hice antes y lo estoy haciendo ahora. Uh-huh. Y desde el punto de vista de su trabajo periodístico y demás, ¿qué ha visto en ese sentido? ¿Qué le, qué experiencias ha tenido usted o qué notas ha destacado que le hacen ver que hay, hay que reforzar la autonomía y la independencia? En alguna ocasión, eh, hice la observación, periodísticamente hablando, del hecho de que, y también, bueno, también como consejera, como, como dentro del, del organismo, como consejera distrital, eh, que en muchas ocasiones, los, las personas que fungían en un año electoral, como consejeros electorales, perdón, como representantes de partido, al siguiente proceso electoral, fungían como, como consejeros electorales. Entonces, como que, en el, en el, en el, en el, en el, sí, 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 en el estatal. Sí, era, y era, y era así como muy notorio, porque no es, por lo mismo que no es un estado tan grande, este, es muy fácil identificarnos, no, tal vez no conocernos, pero visualmente identificarnos en un, y si uno tiene dos, tres, este, procesos continuos, este, participando, pues se da perfectamente cuenta que, que eso sucede, ¿no? o, y como, por favor. Claro, 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 la estructura técnica, ejecutiva, del organismo público, se está hablando de los consejos, ajá, 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 la estructura operativa. La estructura operativa, sí, se hacían grandes esfuerzos, o sea, eso, eso lo tengo que reconocer, se hacían grandes esfuerzos, pero, sí, era muy evidente la experiencia, el profesionalismo que se marcaba desde el, los distritos, desde las vocalías distritales a, a los distritos electorales. Sí, era una manera de trabajar muy diferente, ¿no? A lo mejor acá en el IFE era todo muy puntual, este, calendarizado, más sistematizado. Pero en cuanto a una actuación partidista, llamémoslo así, o sesgada, o... Es difícil definirlo, sí, 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 es complicado, sí, es complicado, honestamente, porque finalmente yo cuando estaba consejera estaba en un solo distrito y ahí se podían percibir cosas que en lo general, pues era, era complejo. Perdón, continúa, Arturo. Sí, justamente por, en esa misma línea, yo quería consultarle si en esta etapa electoral, además usted, persona conocida por su actividad y demás, este, fue objeto de algún tipo de presión para que orientara su participación electoral en un sentido o en otro, o votara de alguna manera en un consejo o ante la lucha normal entre los partidos políticos que hubiera habido algún tipo de presión y que ahí usted ha tenido que resolverlo de alguna manera, alguna experiencia que haya tenido al respecto. Uy, tuve una experiencia que para mí marcó mucho el querer estar, este, continuar en el tema de lo electoral, y fue en el 2006. El 2006, este, definitivamente fue un parteaguas para todos en nuestra vida democrática, pero en lo personal, eh, fue un momento en el que recibimos la presión, obvio, de los partidos de izquierda, PRD y PT, que estaban en coalición por el voto por voto, casilla por casilla. Fueron situaciones que el panorama no estaba obviamente contemplado, un consejo de gente muy comprometida, pero que también tenía sus diferentes criterios, ¿no?, en este respecto. Y fue entonces cuando fue necesario hacer el pronunciamiento, por mi parte, de apegarnos a la legalidad, de lo que en ese momento podíamos hacer, de analizar paquete por paquete, cuidadosamente, y si era, se consideraba en base a la ley que era factible de abrirlo, de contabilizarlo en su totalidad, lo haríamos, este, no, pues no teníamos elementos en este momento para irnos al voto por voto, casilla por casilla. Además de que, bueno, en lo personal, a mí me preocupaba el hecho que se pusiera, que se cuestionara el trabajo que habían hecho tanto funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos, la gente del mismo IFE, capacitadores, supervisores, personal en general. Yo, en lo personal, consideraba que era como cuestionar todo ese trabajo que había sido muy pesado, que había sido arduo, que también entiendo el por qué finalmente se llega a la ley del conteo total de votos, lo entiendo perfectamente, pero ante ese nuevo panorama, este, fue el exhorto al consejo general, digo, al consejo distrital, se analizó paquete por paquete, a tal grado que nosotros, este, fuimos de los tres consejos de nuestro estado, los que más paquetes abrimos, no nos importó el tiempo que nos tuvimos que llevar, fueron prácticamente 48 horas de trabajo pesado, pero ese fue el criterio al que colminé al consejo en ese momento. ¿Cuál fue el papel, perdón, el papel de usted en particular en esa etapa? Porque eso lo sufrió el consejo en su conjunto. Fue ese exhorto. ¿A que usted misma? Exacto. Sí, a pegarnos en lo que la ley en ese momento nos... nos... nos podía... que podíamos actuar en actuación. Una pregunta. ¿Usted milita o alguna vez ha militado en algún partido político? No. Hay, tenemos dentro de los padrones de afiliados de los distintos partidos políticos, una referencia en Aguascalientes a, digamos, el ingreso de una persona con su nombre y apellidos, el padrón de un partido político. No sé si... Nada. Ok. Nada. Y, bueno, un poquito mencionar. Trabajé en una administración, este, prista. Pero también trabajé, este, directamente en el área de comunicación social, en la delegación Zagarpa, con... con un panista. O sea, que... Creo que es como complicado en esta profesión que no te pongan etiquetas. Es muy complejo. Pero, finalmente, la profesión de comunicador, este, o de comunicólogo, este... También conoces a tanta gente que en algún momento dado, personas de uno u otro partido te van a pedir una asesoría. Un punto de vista. Y más cuando estás precisamente cubriendo partidos políticos. Pues yo muchos años cubrí a todos los partidos de izquierda y al pan. Así es, en ese... En ese contexto, ¿no? Y, bueno, haces buenos amigos en todos los partidos. Haces buenos amigos. Haces, este... Y no es... Eso no quiere decir que generes compromisos, ¿no? Precisamente la pregunta tiene que ver con eso, exactamente. La generación de compromisos. Y aquí, pues, estando en medios de comunicación, pues, evidentemente no solamente se tiene contacto con los partidos políticos. También con los demás actores políticos de la entidad. Ahora, lo que preguntaría expresamente es, ¿cómo escribiría su relación con el Ejecutivo del Estado, con los poderes, con los partidos, digamos, los vínculos que tiene o ha establecido con ellos? Normalmente la fuente de... con el mandatario estatal, esa la tienen directamente los jefes de información. Así que no... no he tenido la oportunidad de... de encabezar un cargo como ese. Y esporádicamente, cuando al jefe, este... se excedía en actividades, oye, cúbreme este evento, esta rueda de prensa. Lo hacía, pero no había una relación, este... estrecha con... no tuve esa oportunidad, al menos, ¿no? Este... Y con los demás actores, partidos políticos en general, yo creo que establece el contacto que tú quieres, finalmente, o que no quieres. Y este... y a mí en lo personal, yo nunca, ni como consejera, ni como reportera, recibí alguna petición especial, ni siquiera de una fotografía, o de una fe de ratas, este... creo, o sea, y a lo mejor es ahí donde incide falsa modestia, ¿no? Que saben a quién pedírselo. Muchas gracias, Claudia. Enrique. Buenas tardes. Tu expertis, básicamente, es en medios de comunicación, es una persona relacionada con los medios de comunicación. Y entiendo que ser consejera distrital o consejera local que ha sido, ha sido una otra nueva cuestión temporal. Ya como consejera de tiempo completo, digamos, en el Instituto Electoral de Aguascalientes, en el Ople, ¿qué le aportaría, Claudia, al instituto? ¿Por qué usted podría ser una buena consejera electoral? Bueno, de inicio creo que he trabajado mucho para esto. Desde la creación del IFE, después de la creación del Instituto Federal Electoral, he dado seguimiento a todo lo que ha sido la trayectoria del Instituto Federal Electoral, creo que tengo conocimiento del organismo local, he trabajado, he luchado mucho por esto, no soy una improvisada, pero además yo creo que hay muchas cosas por fortalecer que creo que puedo aportar, ¿no? ¿Como cuáles? Precisamente en lo que es uno de los elementos rectores, que es máxima publicidad, la vinculación con los medios de comunicación, la vinculación con otras instituciones, que también ha sido uno de mis trabajos en diferentes áreas. Y sí, especialmente en esto, en vincular al INE y que siga, digo, perdón, al organismo local y que siga trabajando el resto del año en cosas que inciden directamente en nuestro Estado, no nada más en tiempos electorales. Gracias. Claudio, en el Consejo seguramente te deben haber tocado momentos complejos de construcción de, en los consejos, pues, de construcción de acuerdos. ¿Puedes contarnos alguna experiencia en particular respecto de, digamos, de alguna decisión complicada y en el rol que tuviste tú en la construcción de la misma? La que más me viene a la memoria es la que les compartí hace un momento, del 2006. Pero lo que pasa es que era como constante esa situación. Pues... Lo del 2006 que nos contabas fue un exhorto que tú hiciste, en fin, para tratar de desahogar, digamos, una conflictividad. Pero, ¿algún tema que hayas tenido que procesar, que te haya tocado a ti procesar? Dentro del Consejo, no. No precisamente. No en este momento que lo recuerdo. Lo que pasa es que, a lo mejor, tengo más presente la experiencia anterior que tuve como técnico de organización. Adelante. En cualquier momento. Digo, se me ocurrió lo del Consejo pensando que era un ámbito normal, pero, digamos, donde es normal tener que conseguir esos acuerdos colegios. Pero lo importante es conocer experiencias tuyas, digamos, ¿no? En la pasada, en la reciente elección, estuve como técnico de organización electoral. Tuvimos un nuevo distrito, una nueva SORE, zona de responsabilidad electoral, en la que había que instalar por primera vez las casillas electorales. Bueno, total, en esa nueva SORE se nos presentaron cosas como, por ejemplo, a las dos semanas de la jornada electoral nos renuncia, a los dos meses un supervisor, a las pocas semanas un capacitador, y justo un día antes de la jornada electoral otro capacitador. Lo que nos ponía en una situación de no poder cumplir con el compromiso, a pesar de que inmediatamente se toma como, se debe la gente de la fila, digo, la gente de la fila, la gente de la siguiente, de la lista, se cubren las vacantes, pero es gente que nunca había sido capacitadora, la supervisora que llega, era su primer proceso electoral, y lo que llevaba del proceso, pues sí había sido capacitadora, pero como supervisora era como que, la cuestión ahí un poco distinta, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí había que tomar cartas en el asunto para llegar al 7 de junio, pues lo más, lo de la mejor manera posible, con apoyo de mi vocal, pido apoyo a mis compañeros, uno de ellos había sido también capacitador electoral, había participado en las pasadas elecciones internas del PRD, y conformo una estrategia en donde, en base a la experiencia que tiene él, en base al trabajo que yo estoy realizando, y sin descuidar nuestras horas, porque pues cada uno tenía cuatro horas que también había que estar atendiendo, estar muy cerca de los capacitadores, muy cerca de la supervisora, y sobre todo un día antes, que pues había que habilitar casillas, había que, este... Aunado esto, con que un domicilio particular, una persona en donde se iba a estar la casilla y en su domicilio particular nos dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero que se instale la casilla. Claro. Entonces, fue una cuestión de buscar el apoyo de mis compañeros, de conformar estrategia, de priorizar acciones, este... Primero, ¿a dónde vamos? Primero, ¿qué hacemos? La cuestión fue que una noche antes de la jornada electoral, eran las doce de la noche, y nosotros todavía estábamos poniendo lona en una casilla, este, para que tuviera el funcionario, además, el mejor resguardo posible. Totalmente, Peri. Claudia, déjame cambiar, para terminar el giro. Como periodista, en tu entidad, incluso estuviste fuera del país, en algún momento entiendo, pero conoces la política local, conoces, digamoslo así, los tratos, digamos, en los entes públicos con el gobierno, etcétera. ¿Cuál crees que sea, desde el punto de vista del robustecimiento de la autonomía del órgano electoral, porque es uno de los propósitos de la reforma del año pasado, el principal desafío que se enfrenta en términos de consolidación de la autonomía del órgano, del instituto? El lograr hacerse respetar esa autonomía y a la vez mantener esta colaboración del resto de las autoridades locales, de los entes de autoridad de un Estado. ¿Cuál crees que sea la parte más vulnerable de la autonomía? Porque comenzaste, justamente, en la primera réplica, mencionando esto, que se tenía que reforzar la autonomía y la independencia. ¿Cuál crees que sea el ámbito de mayor vulnerabilidad para esa autonomía? El gobernador del Estado. ¿Y en qué sentido el trato con el gobernador? Digamos, la injerencia directa, la presión directa, la parte presupuestaria. Finalmente son los que allegan de los bienes materiales, de la cuestión material al instituto estatal. ¿Y cuál es la actitud que hay que tener desde tu punto de vista como consejero o consejera en ese sentido? Marcar bien los límites, ¿no? ¿De cuál es la actuación? ¿Hasta dónde está la actuación de cada uno de los actores? Ok. Claudia, pues muchísimas gracias, no sé, colegas. Venga, Claudia, muchas gracias, felicidades y suerte para lo que viene. Muy bien, muchas gracias.